Planes en descopamiento, plan de Navidad Segura, patrullajes varios de carabineros no han sido suficientes para terminar o al menos disminuir el comercio ambulante ilegal que se apoderó del centro de Concepción. Si hace algunos años el comercio ilegal era casi de subsistencia, ahora son verdaderas mafias las que se encuentran detrás de este flagelo que vive la ciudad penquista, en particular su zona más céntrica. Eso es lo que dijo el alcalde subrogante de Concepción, Aldo Mardones, quien condenó esta actividad ilegal, que no paga impuestos y que muchas veces está ligada a hechos delictuales. Sin embargo, también endosó responsabilidad al comercio establecido. Según dijo, pudo conversar el tema con la Cámara Nacional de Comercio en relación a lo caro de los productos de los locales tradicionales, esos que sí dan boleta. Aludió a que finalmente se trata de un problema de oferta y demanda, es decir, el ilegal vende más barato y por eso las personas lo prefieren. Claramente el comercio ilegal existe porque hay consumidores que compran, pero también se produce por el alto precio que tienen los productos y eso se genera incluso por la especulación de los valores. Entonces también le hemos pedido a ellos que efectivamente puedan ver de qué manera regulan eso, porque claramente cuando hay una oferta a menor precio las personas optan por adquirir productos con menor costo. El concejal por Concepción, Boris Negrete, aludió a las bajas ventas del comercio establecido en el mes de diciembre. Esto luego de conversar con la Cámara de Comercio Penquista, lo que estuvo muy por debajo de otros años. El argumento es precisamente lo contrario de lo que plantea el alcalde subrogante. La falta de seguridad alejó a las personas del centro penquista. Una de las razones por las cuales ellos ven que han bajado notoriamente sus ventas, un 30-40% ellos señalaban, por lo menos en el mes de diciembre, es justamente la inseguridad que se vive en el centro de la ciudad y que eso repercute en que la gente muchas veces no quiere venir al centro y no viene, digamos, a comprar respecto a lo que es el comercio establecido en el centro de la ciudad. Recordemos que las críticas al comercio ilegal han llegado incluso desde la dirección del hospital regional, ya que también están instalados ahí en las afueras de este recinto, dificultando el paso de pacientes y también del personal.